¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado, las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado, cuando voy a las cantinas, la banda me anda tocando, me gusta todo lo bueno. Es un don que Dios me ha dado, de las mujeres hermosas, yo he sido su enamorado, y lo que vale la pena, siempre la traigo a mi lado. Cuando voy a los palenques, siempre le he puesto un buen gallo, también me ripó el dinero, a las patas de un caballo, para pasear mi güerita. Tengo mi troque del año. Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza, mas no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza. Y del vino y las mujeres, lo gasto si algo me resta. Quiero charlar con la muerte, antes que acabe conmigo, y decirle que por cuanto, me deja otro rato vivo, porque allá en el otro mundo, no haya mujeres ni vino. Quiero charlar con la muerte, antes que acabe conmigo, y decirle que por cuanto, me deja otro rato vivo, y decirle que por cuanto, me deja otro rato vivo.